No, porque yo sí quiero que te pongas conmigo. ¡Ay, hermano! Ya, ya, no le pienso tomar más conmigo. ¡Ánimo! ¡Una tariputa! ¡Mira qué bonita! ¿Y ninguno de los niños quiere bajar? ¡No, ¿qué crees?! ¡No, no! ¿Por qué? ¡No, no! ¿Por qué? ¡Está chuchito! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, tíquo! ¡Ay, tíquo! ¡Ay, tíquenado! ¡Ay, tíquenado! ¡Ay, tíquenado! ¡Te asustó con Emilio! ¡Ay, tíquenado! ¡Ay, tíquenado! ¡Ole, ole! ¡Ay, tíquenado! ¡Ay, tíquenado! ¡Ay, tíquenado! ¡Ay, tíquenado! ¡Y el esposo de Andrea! ¡Y ahí no sale! ¡Ay, tíquenado! ¡Ay, tíquenado! ¡Ay! ¡Tíquenado en la sombra! ¡Tíquenado en español! ¡Sí, ya! ¡Gracias! ¡Ah, cómo se me hace! ¡Ah, más o menos! ¡Yo lo vi que andaba con Andrea! ¡Reiche iba a torearlo todo! ¡Suscríbete al canal!